...primordial para las personas con discapacidad en todos nuestros recorridos. Nuestros paisanos nos los pedían a gritos, así que estoy sumamente contenta de que ya lo reactivamos. Mucha gente nos preguntaba, oiga, ¿lo iban a cambiar de nombre? Para nada, aquí los programas que tenían una función positiva hacia la comunidad, por supuesto que siguen y se va a seguir llamando Programa Bienestar, y ya se está pagando el Programa Bienestar. Está abierto el padrón para las personas, para ampliar el padrón. Entonces, que se acerquen a las delegaciones del DIF, a nuestras ocho delegaciones, o aquí al DIF estatal, con muchísimo gusto estamos ahí para atenderlos todos los días con el corazón. ¿Se fortaleceron otros también como cocinas comunitarias? Así es, hemos estado trabajando muy fuerte, han sido días de mucho trabajo. Estamos recorriendo el Estado, recorriendo las cocinas comunitarias también, por supuesto, limpiando los padrones. Lo que no funcionaba, lo quitamos. Y lo que estaba, lo hicimos más eficaz. Y así es como estamos trabajando. Estoy bien, bien contenta. Ya vamos a dar, dentro del programa alimentario, uno de los programas que abrimos fue el de dar 90 mil desayunos escolares. Ampliamos este programa, no solamente porque es una partida federal que se usa.